Hola que tal chicos yo soy Carlos Mandes y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a reaccionar a la canción de Muy Lento de Adexe y Now La acaban de subir hace unos minutos pero ya tiene bastantes visitas Yo creí que iba a tener menos pero bueno Vamos a verla y ya vamos a reaccionar así que comencemos Muy buena entrada Casi no me gusta este tipo de ritmo pero bueno Van bien, van bien Que ya somos grandes A mi me gusta cuando rapea nada, rapea muy bien Y Adexe canta genial Me gusta el ritmo y la letra, están muy buenas Con este movimiento, Lento, 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 Quiero, Quiero, Baila, Sin Medida, Despacito, En el Club, Dónde está la chica A mi me gusta de eso que dicen, eso, eso Y de eso yo tengo, que te digan mi hate, que te no siento Y si tú mueves la cintura, esa será mi cura Una locura que no se disimula Y se calcula, así que sea la altura Y la temperatura suba Mira como lo estamos haciendo Estamos muy pegados Este es nuestro momento Mira como lo estamos Tan con este movimiento, Lento Y aunque no me invita Estás locita por salir conmigo un día Esa piel con pequita Y esa cara está muy pegada Hay algunas frases que Que creo yo que se la dicen a los haters Y hay otras que ya es como la canción Dice que me gustan famosas Y lo cierto es que se hablan muchas cosas Deja tira y afloja Sabes que me gustan, tan peligrosa Esos movimientos Lento, lento, lento Y tú eres mi apuesta, lo siento Así que baila lento Mira como lo estamos haciendo Estamos muy pegados Así de nada Miren, eh Miren, eh Queda, combina, ira Bien Me gusta todo Me gustó ¿Qué se puede decir? De producción Siempre han sacado unos muy buenos videos Y la verdad A mí me encanta su música La música de Dexinado me fascina Al igual que la de Juan de Dios Entonces Han logrado muchísimas cosas En tan poco tiempo Han logrado Ya más de 8 millones de Suscriptores Cantan muy bien A mí el video me ha gustado Me ha encantado La letra El ritmo El video en sí También me ha gustado muchísimo Porque no muestran El mismo lugar ¿Me entienden? Como En otro video Que sacaron La canción de Vamos a darle El mismo lugar El mismo carro Para los dos O sea Un mismo escenario Para los dos Y en todo En esta ocasión Sacaron La casa Cuando van bajando De las escaleras Cuando entran Al lugar donde había Había hombres Había mujeres Había como fans Más que nada ¿No? Y había músicos Entonces Eso ya son 3 Cosas que había En un solo lugar Después los cambiaron Como a un pasillo Y en ese pasillo Hay como más oscuridad Y Y una que otra luz Eso me gustó muchísimo La escena de Nao Que está En las escaleras Y Una pared Y un arbusto Ahí Y Pues la escena Cambiaba Y Se movió muy bien Se supo mover En las escaleras A pesar de que No hay muchos movimientos Que se puedan hacer En una escalera La escena de Adexe Donde tiene Creo que un piano Atrás También me ha gustado Muchísimo Pues En realidad En sí Al video Yo le doy Un Un 10 Un 10 Porque me gustó Me gustó el ritmo Me gustó la letra El video está muy padre Les recomiendo Que lo vean Acá abajo Va a estar apareciendo El link Del video Para que vayan Y lo vean Y así pues Puedan Dar su propio Comentario De esa canción Aunque yo creo Que ya lo vieron aquí Porque en este video No paré Para nada El video Lo dejé Y yo no más Hablaba Es que no le vi Motivo De pararlo Porque no tenía Nada que decir Por eso Quería decírselos A lo último Espero y no me hagan Copyright Por eso Pero bueno Bueno chicos Espero y les haya gustado Mucho este video Regálenme un bonito Like Si fue así Suscríbanse a este canal Activen la campanita Y recomiéndeme Que canciones Quieren ustedes A las que yo reaccione No no más Voy a reaccionar A Rose Yourself Sino también Voy a reaccionar A canciones De artistas Es todo por el video De hoy Espero y les haya gustado Mucho este video Les mando un fuerte abrazo Y un fuerte beso Y los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Adiós